Strike Cantado. Famosa canción sonada mucho en los estadios de béisbol de Nicaragua en el año 1999. El grupo Chúcaro se forma bajo la dirección del grupo Macoya, al estilo Tex-Mex. La canción también fue interpretada por el grupo Solotlán del departamento de Rivas. Saludos, soy Mauri Retro. Vamos a presentarles algo que ya se conoce, un ritmo muy caliente pa' que bailen y lo gocen. Que no se me equivoquen cuando escuchen Aljaraca, un puede suceder con los vecinos de su casa. Yo los escucho a diario y a jugar le han invitado, y todo se comienza con la hermosa Pacharaca. Strike Cantado. Yo no he bateado, le toca a usted hasta que termine doblado. Anoten todos los embasados, si se los ponchan es porque no han calentado. Anoten todos los embasados, si se los ponchan es porque no han calentado. Se colocan las bases y también los jugadores Al bate puede ser cualquiera de los tomadores Le pegan de sencillo, otros ya no tan doble Y hasta de honrón, le pegan los mastragones Extra y cantado, yo no he bateado Le toca a usted hasta que termine doblado Anoten todos los envasados Dice los conchanes porque no han calentado Extra y cantado, extra y cantado Extra y cantado, extra y cantado Extra y cantado, extra y cantado, extra y cantado Extra y cantado, extra y cantado